Y te cuento, cuando empecemos a tirar leña al fuego... La idea es simple, pero difícil de superar. Un día espectacular, al aire libre y los mejores cortes a la parrilla. Picadita, aperitivo y amigos, para pasarla muy bien. Por supuesto, con la ayuda del señor Bonquintiero. Y con el gran Pablo Macei, dirigiendo las brasas. Dos gauchos de ciudad, perdidos en el campo, a encender el fuego. ¡Suscríbete al canal! Yo estoy listo para cocinar lo que voy a cocinar hoy. ¿Qué me vas a hacer? Voy a cocinar una pata de cordero, que le voy a poner unas hierbas adentro. La voy a acompañar con unos coliflores y una gremolata. ¿Qué la vas a hacer vos? Obvio. ¿De verdad? Sí, pero si me enseñaste a hacer gremolata y me hiciste gremolatero... ¿Te quedaste adicto a la gremolata? Es sensacional la gremolata. Bueno, aparte, para la parrilla voy a poner unas salchichas parrilleras con hojas de laurel, que le van a dar muy buen sabor. Perdón. Tenemos que estar bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bastante bien. Y tengo una ensalada de berenjena grillada, zucchini crudo, marinado con limón. Muy italiano. Muy italiano, pero le voy a poner manzana verde también. Ah, mirá. Que le va a dar un contragusto rico. Que tiene acidez, que no se pone oscura. Sí, sí, o aceitunas negras. Bien. Bien. Bueno, arranquemos. ¿Listo? Porque hay hambre. Esto, el relleno de la pata tiene que ser como bastante grueso, te aviso. Le voy a poner perejil, romero, un poco, que el romero tiene muy buen sabor. No sé si lo tienen un poco incorporado a la cocina, pero me gusta. Está muy bien que lo hagan. Salvia. Salvia también. Tomillo. Tomillo, pero solamente la parte más verde. Esta parte de la planta. Hablás de las... De hierbas. De hierbas, sí, pero frescas, siempre. Y yo preferentemente uso frescas hasta que aparecen determinadas hierbas. Como esta, que es orégano, seco, pero es... Mirá lo que es esto. Ah, mirá vos. Toma. Es como bastante invasivo, entonces hay que moderarlo un poco. Lo voy a unir con una buena cantidad de manteca. Y cuando termine ese lechador, lo agrego. Estoy preparando esto porque la pata, esto se une todo, zorro. Adentro le da muy buen sabor, muy buen sabor. La pata de cordero. Va adentro para tirarle sabor por las calles internas de la carne de cordero. Internas de cordero. ¿Te puedo pedir algo? Lo que quiero hacer. No, no, ¿le tirás un poco de leña al fuego? Acá hay que ir de leña. Dale, dale con todo, eh. Este preparado es muy bueno. La pata de cordero me gusta mucho. Y acá me podés tirar un poquito de grasa en todo el piano. Sí, dale. ¿Le gusta el... En el piano. El piano me gusta. Piano que quema. Sé que a vos te gustan los pianos también, zorro. Bueno, ¿te sentís más cómodo con el piano o con el bajo? No, me gusta el bajo. Me gusta el bajo. El bajo no tiene contra. Voy a agregar sal, zorro. El relleno tiene que tener sal. Voy a traer el cordero. No, me gusta mucho, en serio te lo digo. ¿Te gusta? Esta parrilla con plancha y soporte para cacerolas. ¿Ves? Es una cocina parrilla. A leña. Está muy bien. El cordero este está muy bueno. Sal. Adentro. Sal. Un poco. Pimienta. Todo el relleno que yo tengo, que le va a dar mucho aroma. Mucho aroma. Se va a derretir, se va a fundir. Uy, no, no, no. ¿Arrancó ya? No, te metí un calor. Hot, hot, hot. Hot, hot. Bueno, mirá cómo estoy. Qué bueno eso, o sea, que la manteca integra las... Las hierbas, la manteca se va a fundir, me deja unir todos estos ingredientes. Es un tip espectacular. Y acá lo voy a atar, ahí. Sí. Pero necesito... ¿Qué, más? Necesito calor. Pero mirá, pero poné las manos acá. No, 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 eso no es nada, dale, dale. No, se te derrite. Mirá, acá no pasa nada. No, sí, sí, hay mucho. Mirá acá, mirá la cacerola. ¿Cómo te dejé la cacerola para el coliflor? ¿Está hirviendo el agua esta? ¡Uh! ¡Pela! Unos cielos mágicos listos para que el cordero se sienta a gusto, atado, y que nos entregue todo, todo el poder que tiene acá dentro de la, de su carne escondido. Los cortes son para que el fuego vaya entrando un poco, zorro. Son indicaciones. Mirá, ahí. Sí. Ahí. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Ah, ahí va. A ver. Seis. Suena. Suena. Ahí está. Cuando suena la parrilla es que está todo bien. Bueno. ¿Vamos con la gremo? ¿Estás listo para empezar? ¿Gremo late? Dale. ¿Vamos a picar esto o lo picamos todos juntos? ¿Qué parece? Esto. Ahí. Como dos manijas, es como un timón. Esto también es Masei en estado puro. Bueno. Bueno, dale. ¿Te digo? Sí, acá está el ajo. Entero lo sin picar. Empieza. Picar lo fino. Porque lo que tiene el ajo que no te podés encontrar con un pedazo de ajo entero. Pero quizás lo podíamos dejar entero para que perfume nada más. Y no haya pedazos de ajo porque la resistencia urbana al ajo es grande. Yo no sé cuál es la clave del éxito. Sí. Pero tratar de dejar conforme a todo el mundo es imposible. Bueno. Es el principio de hacer todo mal. Entonces. Entonces tenés que hacer las cosas que a vos te gustan. Y esto está bien hecho. Bueno, a mí también me gusta a veces ponerlo entero y que no esté picado. No. No va a salir. Bueno, tiene ganas de salir. ¿Entendiste o no? Sí. ¿El concepto mío? No, no porque estoy concentrado en la gremolata. En la Universidad del Sabor, el profesor de gremolata es Pablo Macei. ¿Listo? Ahí está. Dale, con el cuchillo. Arriba. Un par de aceitunas. ¿Viniste acelerado hoy? No, no, no. ¿Tenés que ir a hacer algún cáter en algo después? Vos tenés que... Tenés que... Concentrarte, porque si no las cosas no salen. Este es muy concentrado. ¿Y esto? Ah, esto. Ah. No. Esto está muy bien. Me gusta. El clásico sabor de la gremolata. Básicamente gremolata es el perejil, el limón y el aceite de oliva. Y ahora le voy a poner un poco de jugo de limón. Y acá estamos con un producto muy bueno. Probalo. Tomá. Probalo. Decime, decime, decime. La cocina está llena de sabor, de intensidad. Es un tipo muy, 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 muy light. ¿Viste? Uh. Alta gremolata. Alta gremolata. La voy a sellar de un lado y después del otro. Y después la dejamos que se siga cocinando. ¿La guitarra la trajiste? Sí, ahí la. Tené la cerca. Sí, sí. Tengo la guitarra ahí. Bueno. Che, voy a empezar a hervir esto. Los coliflores. Mirá, 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 me zorro. Bueno, te voy a poner con unas hojas de laurel que les van a dar un gusto muy bueno. A ver ese tip. A ver ese tip. Laurel fresco. Que hay en todos los campos, ¿no? ¿Sos un tipo de campo? Lo que más me gusta de un campo, en serio te digo. ¿Qué es? Es comer abajo de un árbol. Bien. Comer, sentarme un rato abajo del árbol. Dormir una siesta, mirando. Tengo varias fotos tuyas haciendo la previa. El campo y andar a caballo. ¿Sí? Sí, andar a caballo es todo. Sabés que soy caballo, yo te fiero hoy. Sí. Y me siento como... Cómodo. Me siento como que soy yo. Como el caballo soy yo. Ah, no, eso es muy cool. Lo que estás haciendo. Aprovechando la hoja. Ahí está. Para... Para... Como si fuera un agarre, ¿no? Sí. O le va a tirar sabores. Esto también. Y tengo el laurel. Tengo una rama de laurel. Ahí quedó. No, mirá lo que es eso. ¿No? No, miren lo que es eso. Esto se va a ir cocinando. Le va a tirar un... El laurel se va a quemar. Está muy bien. Voy a hacer una segunda. Ahí vengo. Pará. Estaba concentrado en otra cosa, pero... Me gusta... Es el riff, lo conoces. Me gusta el riff y sobre todo cuando empieza en mi. Claro, los temas que... ¿Cómo? Riff, riff. Que empiezan en mi, por ejemplo. Ese es el... Me gustó. Ese es el chamba que tuvimos. Cerca de la revolución, Charlie García. ¿Vas a meterlo? Sí. Bueno, esperá que lo voy a musicalizar. Dale. ¿Le vas a poner la parrilla? Sí. Dale. Muy bueno. ¿Cómo me gustan esos? Metálica. Muy bueno. Metálica. Metálica. Me parece que está muy bien. Cuando la salchicha... ¿Aterrizó? En mí hay muchos riffs. Por ejemplo, el Zeppelin, mirá. Qué gran banda. Qué guay. Bueno, esos son cuatro riffs. Bueno, esos son cuatro riffs. Pero... Pero... Va. ¿Cómo va eso? Por favor. Va tomando color. Qué onda. Qué hondero. Qué hondero esto de... El laurel en la salchicha. Muy hondero. Estamos bien. El piano se está poniendo... La consola. La consola que quería, ¿no? Voy acá. ¿Qué tal? ¿Están a punto? Che, masa... Le falta un poquito todavía. Bancáme. Mirálo, 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 mirálo. Buenísimo. ¿Están bien? ¿Verdad lo que le faltan un poquito? Bancáme que ya venga. ¿Dale? Lo que es tener un compañero cheto, ¿eh? Qué tipo. Está ahí arriba siempre. Y yo me quedo humildemente con la ensalada de perejena y zucchini. Hola, cosita. Qué emoción conocer al caballo del zorro. Qué bien nos vamos a llevar vos y yo, ¿eh? Salvo que te me retobes mucho. Claro, entendiste. Voy a arrancar con la ensalada de perejena grillada, que va a estar fenómena. No, 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 sí. Esto es Disney, la verdad que me encanta. Me siente muy bien en el campo el zorro. Un tipo... Un gran tipo. No, 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 no. Un gran tipo. Son buen jinete, zorro, ¿eh? No te hacía... Oye, Bernardo. No te hagas el sordo. Y estacioname el caballo. Que no, no tengo idea. Tienes un llamado de amigos. Te veo en un rato, zorro. Quiero revisar un poquito cómo está mi salchicha parrillera, que la veo muy bien. Me gusta que se seque un poco, que se dore. Está con muy buen color, muy buen look. Y ya está. 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 Acete de oliva para que no se seque. le voy a dar un poco de sal voy a probar uno como te quemaste sal no le hace falta nada le hace falta un poco de pimienta esto con la gremolata que hizo el zorro va a quedar muy bueno bueno, tengo las berenjenas acá con un poco de sal aceite de oliva las voy a ir poniendo en mi parrilla listas para que tomen todo el color que yo necesito zorro, me hubiera gustado que vengas acá bueno ¿te trajo un poquito? si ¿está bien? si tomá le apricate este jugo de oliva delicioso zorri, alegra estamos funcionando un poco que bueno que chavo ¿cómo ves el cordero? mirá el color de ti el brillo estos zucchini ¿sabés que cuando les pongo un poquito de ¿de qué? jugo de limón, aceite de oliva y sal ¿sabés cómo se sueltan? ¿van a volar? sí, streaming la cocina es el más bello de los besos me estás dando miedo necesitamos limón limón, aceite de oliva un poco de sal dame un limón ¿lo amasaste un poco? dividido la nombra al limón en una de sus canciones ¿viste que en algunas canciones del rock nacional se habla de comida? el zumo por ejemplo hablaba de los viejos vinagres sí como un ingrediente clave dentro de la cocina el zumo hablaba de los viejos vinagres el papo, el papo blues ya hablaba en el año 70 y pico de los sándwiches de miga por ejemplo decía la letra decía no puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga ¿no te parece una poesía espectacular? muy buena a mí me pasa eso yo no lo puedo evitar no, vos sabés que soy fanático ya está la gente en la mesa eso eso me gusta ya está necesito que amases que tires el jugo de limón primero tirale cest 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 ¿viste esto? mirá no, es eso le tengo unas ganas bien bien seca dorada porque como está apretada no se va a cocinar mirá todo esto viene acomodándose a mí me gusta mucho la idea de que la parrilla no solo sea para cocinar una carne si no aprovecharla para grillar verduras para hervir verduras ¿dónde está el grucho? a ver a punto bien a punto divino divino me gusta que coincida tengo las berenjenas si, tenés el limón y el cest ¿lo mezclaste? no eso ya estás empezando a entender voy a pelar dos echalot y estamos mirá, mirá como se ablandan las berenjenas estoy acá, zorro estoy acá yo lo que te voy a decir que para mí la cocina sin saltos no va sin así esos saltos de espíritu de búsqueda de sabores no va ah, te pusiste profundo no, no, no porque es es lo que me di cuenta que me gusta te voy a poner echalot finamente cortados eso ya mirá, mirá zorro mirá lo que estás haciendo no sé me ponés bien me ponés bien no, no, no pero ya cuando ya cuando pinta el echalot es no, pinta la magia ya empieza la fantasía digamos ¿te hago un repaso de lo que hicimos? sí o lo querés ser vos no a ver si te acordás juntos no, no, no decime ¿qué hicimos con la pata de cordero? la pata de cordero la cortamos la deshuesamos dale y le metimos una manteca de hierba de hierbas perejil perejil, salvia orégano impactante buenísimo buenísimo la manteca le hace muy bien al cordero ¿qué hicimos con la salchicha parrillera? no, le metimos laurel fresco y atravesamos todo con la vara todo el espiral psicodélico de salchicha con la vara del laurel del laurel para que esté tomada ahí agarrada que no se desarme después servimos los coliflores sí cuando estaban a punto les agregamos un poco de pimienta pimienta aceite de oliva y ahora completamos con la gremolata que hicimos acá con el profesor de gremolata no, no, vos sos el capo de la gremolata no, no, pero vos sos el profesor de gremolata entonces esa gremolata hecha con perejil aceitunas alcaparra cest de limón sí que es el quiero saber si le vamos a tirar el chili final jugo de limón y aceite de oliva y un diente de ajo picado a ver una dos sacás la vara me saco dale bien eso era lo que quería verte verte trabajar un poco verme a la acción ¿cómo lo cortás? mirá, mirá ¿cómo se corta una espiral? mirá 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 es lo que te estoy regalando tocate algo yo tocaría algo ¿quieres que toque algo? sí mientras que vos tocas algo me parece que esto es para yo voy a ir preparando esto es para esto esto que me gusta a mí mañana es campestres perfumadas de laurel muy bien me gustó claro mirá mirá lo que decía mirá tirá de un chile bueno lo que dijimos ¿no? un chile ya está le pone distorsión mirá claro con el distorsionador distorsionador ¿te animás a rallar una manzana? ¿con cáscara también? sí es clave una carne cuando sale de la parrilla dejarla descansar 3-4 minutos para que se acomoden sus jugos que están en el centro de cocción y vayan hacia toda la pieza y como está apretada ya no se secó y ahí ah, claro y ahí ¿querés probarlo un poco? yo voy a hacer ya uy, el laurel era un... la salchilla parrillera con laurel divina los coliflores los coliflores con la gremolata vamos pará la ensalada de zucchini y berenjena de grillada y la pata de cordero me voy no, no nos fuimos gol vamos gol bueno llegó, llegó la alegría gol 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.